Queremos, a nombre de toda nuestra delegación del gobierno bolivariano, del presidente Hugo Chávez, darle nuevamente la bienvenida a esta jornada de trabajo, a esta reunión de la Comisión de Integración Conjunta de Bolivia y Venezuela, que tiene como objetivo central mantener un ritmo permanente de comunicación sobre los distintos temas, mantener una evaluación encima de los proyectos que en el campo agroalimentario, minero, financiero, industrial, social, nos han orientado y han acordado nuestros dos presidentes, el presidente Evo Morales, el presidente Hugo Chávez, en medio de un proceso de nueva independencia, de un proceso revolucionario que tiene en Sudamérica y en América Latina, a Bolivia y a Venezuela, entre los motores fundamentales de los procesos de transformación popular, de transformación, profundamente arraigado a las raíces originarias que dieron nacer nuestra identidad. Desde hace siglos, desde hace milenios, nosotros tenemos la orden del comandante Hugo Chávez, presidente de la República, de avanzar con un ritmo acelerado en todos los procesos que tienen que ver con la consolidación de los proyectos que echan las bases de la unión económica entre Bolivia y Venezuela, de los proyectos sociales que han permitido en Bolivia y en Venezuela erradicar el analfabetismo, avanzar en la construcción de un sistema de salud que por primera vez atienda a nuestro pueblo, avanzar en la construcción de un sistema social que le dé el protagonismo, la decisión política a los más humildes, a los siempre explotados, a los siempre dominados de ayer. Hoy tenemos una jornada que va a ser bastante intensa. Nosotros le pedimos a nuestro equipo que revisemos a fondo cada uno de los temas que se han venido acordando, particularmente en esa importante visita que tuvo el presidente Evo Morales en la última reunión bilateral en abril en el estado de Varinas, la ciudad de Varinas, donde se vieron un conjunto de posibilidades de trabajo, donde se acordaron un conjunto de proyectos. Entre nosotros se encuentra nuestra embajadora, allá en el estado plurinacional de Bolivia, Cris González, el ministro de Comercio, los viceministros de Agricultura, Minas, Finanzas. También se encuentra el presidente del Consejo Monetario Regional del Sucre. Como ustedes saben, el Sucre ha sido una creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América del ALBA. Decisión de los presidentes Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Raúl Castro, los primeros ministros de Dominica, San Vicente y Antiguo. Es un sistema novedoso para desengancharnos del patrón dólar que ha subyugado, dominado, sometido el sistema de comercio de nuestros países y del mundo en general en los últimos, en las últimas décadas, casi, pudiéramos decir, ya por dos siglos. Una parte del siglo pasado, desde que se rompieron los acuerdos de Bretton Woods en la década del 70 y el inicio de este siglo. El Sucre ha demostrado ser un sistema viable y además un sistema con grandes ventajas. Nosotros les proponemos a nuestros equipos que evaluemos cómo está evolucionando, cómo se está desarrollando el intercambio comercial entre nuestros países y cómo lo podemos incrementar, no sólo en volumen, en cantidad, en calidad de los productos, sino cómo podemos aumentar la capacidad del Sucre para hacer el sistema que rija en esta etapa que se está abriendo, que rija el intercambio comercial y el intercambio entre nuestro país. Así que es una tarea que nos estamos proponiendo de manera expresa, en buena medida, un poco lo que el presidente Hugo Chávez ha planteado a los equipos de trabajo nuestro y también lo ha planteado en el marco del ALBA y en las conversaciones con el presidente Evo Morales. Tenemos que esforzar la barra si nosotros dejamos que algo así como la inercia, la fuerza de la costumbre del intercambio comercial por la vía de la divisa convertible, digamos tradicional de los últimos años, que es el dólar, se imponga, nunca nosotros vamos a ver florecer con la fuerza que necesitan nuestros pueblos y la independencia que estamos construyendo en la nueva etapa, nunca vamos a ver florecer con fuerza determinante estos sistemas que nuestros presidentes se han atrevido y han tenido la inteligencia y la capacidad junto a los equipos de trabajo de crear. El Sucre realmente es una creación maravillosa, es viable, se ha demostrado, ahora nuestros equipos tienen que trabajar con una nueva mentalidad, un nuevo paradigma, un nuevo esquema, una nueva voluntad, un nuevo espíritu. Así que bueno, vamos a instalar esta reunión de la Comisión de Integración Bolivia-Venezuela y queremos entonces dejar con ustedes, luego de darle nuestro saludo caluroso, de enviarle a nombre del comandante Hugo Chávez y de todo el gobierno bolivariano, un saludo al pueblo de Bolivia, vamos a dejar para que inicie esta sesión a nuestro querido compañero canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Daricho Quehuaca. Bienvenido nuevamente. Gracias Nicolás, primero agradecerte la hospitalidad, como siempre, desde Venezuela el pueblo venezolano nos brinda. Estamos aquí para ver cómo fortalecemos nuestros lazos de solidaridad, nuestros lazos ciudadanos de hermandad, cómo construimos de manera conjunta espacios comunes en varios campos, cómo vamos a construir espacios de complementariedad, solidaridad, diálogo en en el campo energético, en el campo de agricultura, en el campo económico, en el campo educación, en el campo social. Están varias autoridades, representantes, viceministros, quienes vamos a...